¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy estamos en un reto tipo palomo cojo, pero nos copiábamos, estos son puestos caseros. Y vamos a hacer un vídeo con el Chris Price del FETE, lo dejará por su descripción y mi canal también. La primera parte la haremos en mi canal y la segunda parte lo haremos en la suya. Bueno, pues aquí como podemos observar, tenemos un reto, ¿vale? No vamos a hacerlo aquí, o sea, depende de las visualizaciones y de los likes, pues ya aumentaremos más la agresividad de los retos. Aquí es lo mínimo, ¿no? Hay bollos, hay anchoas, todo no sé qué coño es, caballa, qué sé, esto está picado, caballa, qué sé lo que está, esto qué coño es tan ganchoso, esto es un Oreo. Y esto, está dentro de eso, la sala de Mallorca y todo, ajo, ajo es muy bueno, el ajo es muy bueno, Oreo, y bueno, y esto es patatas, 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 bueno, esta está abierta, esta sabe de cuánto es esto, pero bueno, y para nosotros varios, porque así nos va a dar algo, nos va a dar un chumbo aquí. Hombre, si te metes ahí un poco de ajo, ajo bien freír. Bueno, aquí tenemos un par, porque esta sabe de cuánto es esto, pero bueno, no sé, tío, si nos da algo, mira, con mala suerte. Bueno, vamos a hacer piedra o papel, tijeras y... Bueno, primero lo que antes, bueno, el reto lo haremos antes de ruletas y preguntas, nos haremos pegar al tijero, pues hay un mordisco de esta puta mierda. Y se va a ir a preparar allí. Y bueno, y no, lo que haremos es, uno, ¿vale? Comenzará él, yo me iré para allá, a la zona, digamos que es todo su local, me iré para allá, que no lo veré, y él preparará su mierda esta, ¿vale? Y ya está, luego, cuando esté listo, pues entraré yo. Yo con ella puedo hablar, lo que le voy a meter, porque... Entraré yo. Y ya está, y bueno, comenzaremos el súper reto. Aquí, pues bueno, aquí tenemos, pues está empezado, ya sabes cuándo es esto. Tú estabas, dices que ha dado más toco. A ver, que ha caducado, no está, que ha dado más toco en 2018. Y bueno, está avanzada. Bueno, pues dejo aquí al Carlos del Pueblo a hacer su bollo infernal. Venga, con todo esto, le meto caña, ¿eh? Venga, buena suerte. Te voy a meter de todo, tío. Le voy a partir una jaja a ti. Le voy a echar los caloplas. Chao. Se lo meto con viejo, ¿no? Le voy a meter un vasito aquí. Ya, qué asco, tío, esto está pegado. Vamos a hacer como un fadula de Oreo. Hostia. Chaval, esto está podriísimo. Ahí está. Me sale más lujo, ¿sí qué? Ya puedes. Ay, ¿qué pasa? Sabes, mía, lo que me habrás hecho. Bueno, aquí está. Muerde más como un medio. En medio está la fresita. Madre mía, tío, esto está hecho mierda, todo sale. Está bueno, está bueno. O sea, esto ha hecho... Tienes que dar caña, tío. Eso es truco, tío. Espera. Largo de aquí. No tienes un mordito, ¿eh? Ya, 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 un mordito ya la hora es. Madre mía. Aquí ya todo va a observar. Ajo, ha metido ajo. Ya no son los indicios ahí con la piel. O yo que sé lo que ha metido aquí, ¿sabes, cabrón? Bueno, vamos a cortar esto. Muy bien, pues eso ya lo sea. ¿Y qué le podemos meter a esto? Bueno, vamos a comenzar un poco suave esto, ¿vale? Vamos a meterle líquido de anchoa. Líquido. Ahí hay, con todos los cojones. Se han notado que también han utilizado líquido porque había más. Y ya no hay. Ya no hay, ¿sabes? Me cago en la puta. Pues mira, le vamos a hacer esta cosa. Sobra esta cosa que yo. Cogemos un poco. A ver. Hay que ser generoso un poco, ¿eh? Hay que ser generoso aquí. Hay que ser generoso. Dos cojones. Aquí. Ahí, 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 ahí. Un poquito. Bueno, vamos a meterle una churilla. Una churilla, ¿verdad? Bueno, no. Todo el parque. Ya lo que queda. Lo que queda. Ahí. Un churro. Y vamos a meterle un poco de... De caballo. La caballo es muy buena también. Y seguramente hay líquido. Miren, ahí, 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 ahí. Todo el líquido. ¡Ay, qué asco, tío! Ahí. Madre mía. Y bueno, y vamos a coger un poquito de ajo. El ajo es muy bueno. El ajo es muy bueno, mira. Esta parte, esta parte del ajo es muy buena. O sea, esta se come, ¿eh, chavales? Entonces cortamos. Ahí. Y lo cortamos. Ahí. Trostito, con la piel. Aquí, aquí, aquí no se tira nada. Un poquito la piel. Ahí. Bueno, pues, bueno, podríamos coger uno. Uno. Cogerlo con la mitad. Ahí. Y esto, pues, lo desmenuzamos. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Y... Otro poquito aquí. Y otro poquito aquí. Y un poquito más de líquido. Aquí, aquí, pues, sobra. Ahí, líquido, líquido. Ahí. El a tu, pues, no quiero. Y luego, pues, bueno, un poco más de sobresada. O sea, ya recuerdo, pues, bueno, que lo que haremos, pues, primero será retos así, digamos, de mariquitas. ¿Quién dice? O sea, no somos maritas, pero para que nos entendamos. O sea, no vamos a poner química, no vamos a poner cosas fuertes, porque en el momento no depende de cómo va todo. Pues, pues, bueno, tenemos esto y vamos a meter un poco de caballa. O sea, hemos metido líquido, no. Quiero un poquito de caballa. La caballa es muy buena. A ver. Joder, coño. Ahora, venga, pues, ahí va. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Y bueno, ya está. Y de recompensa le vamos a meter, pues, no sé, ya está. Yo creo que ya está. No nos vamos a flipar aquí, 40 pueblos, porque tampoco, no es plan, está bastante papadito esto, pero bueno. Bueno, vamos a cerrar. Ahí, 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 ahí. Mira. Y no sé qué coño es esto. O sea, esto es un puto pelo. Mira, puto pelo. Puto pelo aquí dentro también. Ahí, 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 ahí. Y esto. Ahí. Y bueno, pues, ya he finalizado lo mío. Lo suyo, bueno, no lo quiero ni saber lo que coño es esto. Y bueno, pues, vamos a avisar a Carlos. Vea, me acompaño. Carlitos. Vamos. Es para aquí, es para aquí. Vamos. A ver, pasa. Y... ¿Cuál es el título? No, tío. El tuyo, pues, ese, ese. El tuyo, ese, ese. El tuyo, ese, el tuyo, ese, el tuyo, ese, el tuyo, ese. Y bueno, que os iba a decir, por mi parte, por el canal, como el primer video estará en mi canal, vale, ya cortaremos. Y ya en el segundo, en su canal, pues, en su canal, pues, tendremos todo lo que es el reto en sí. O sea, en mi canal está como se ha hecho todo, como se ha preparado. Y en su canal tendréis el reto, bueno, en el link dejaré su canal con la segunda parte, like, suscribiros los nuevos y un saludo por parte mía y Carlos Poder. Venga, chavales, esto ha sido todo. Si llegamos a 7, 8 likes, esto ya sería la hostia. Haremos la segunda parte. Y bueno, despídete. Y bueno, pues que vaya bien, suscribiros. Y en la segunda banda tendréis, pues, la continuación de este gran reto en su canal. Bueno, que vaya bien.